Para los hermanos de Jorge Gil, con cariño Porque este es mi ritmo nuevo que yo les vengo a cantar Porque este es mi ritmo nuevo que yo les vengo a cantar Y a toda mi gente linda los va a poner a gozar Y a toda mi gente linda los va a poner a gozar Que suene la guacharaca, la caja y el acordeón Que suene la guacharaca, la caja y el acordeón Pa' que se sienta alegría y también gané emoción Pa' que se sienta alegría y también gané emoción Que con este ritmo nuevo, todos vamos a bailar Que con este ritmo nuevo, todos vamos a gozar Mueve la cadera de aquí pa' allá Mueve la cintura de allá pa' acá Mueve la cadera de aquí pa' allá Mueve la cintura de allá pa' acá De aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de allá pa' acá Mueve la cadera de aquí pa' acá John Córdoba Dios es bonito Para Lino y Marino Gócenlo ¡Uva! Música Hay este es un ritmo nuevo que yo le traigo a mi gente Que gocen con alegría y tomen mucho agua al diente Música Pa' que gocen con alegría y tomen mucho agua al diente Música Y a todos mis seguidores yo les canto con el alma Música Que se sientan orgullosos porque aquí Quique les canta Música Que se sientan orgullosos porque aquí Quique les canta Y con este ritmo nuevo todos vamos a bailar Que con este ritmo nuevo todos vamos a gozar Mueve la cadera de aquí pa' allá Mueve la cintura de allá pa' acá Mueve la cadera de aquí pa' allá Mueve la cintura de allá pa' acá De aquí pa' allá Mueve la cintura de aquí pa' allá Mueve la cadera de allá pa' acá Mueve la cintura de aquí para allá, mueve la calera de allá para acá